y bienvenidos a un nuevo episodio de UDLAR2 seguimos aquí donde lo dejamos en el anterior episodio vale 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 si no acuerdan nos perseguieron en el episodio anterior es verdad que tenemos que ocupar la cámara que nos la quitaron y nos clavaron como a jesucristo según la biblia vale 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 creo que aquí hemos llegado a una vuelta un poquito tonta es que no acordaba es que solo grabar igual 6 episodios en un solo día o sea en una semana igual por un día de la semana viernes mínimamente por ejemplo lo grabé igual en un viernes de una semana 6 vídeos para la próxima semana así tenemos todos juntos y no estar día tras día grabando los grabamos todos juntos y ya los voy subiendo y los voy publicando y luego igual el viernes de la semana siguiente solo grabar otra vez otros 6 vídeos y creo que pasa entre una semana y otra pasa una semana es el último vez que grabo creo que hay veces que no que no recuerde bien lo que sucedió en el anterior episodio vale 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 hemos dado la vuelta aquí no creo que si si vale es que es verdad que tenemos que ir por aquí tenemos que vuelta más tonta se puede decir que hemos que hemos llegado a dar vale 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 guardando guardando esto es algo vale es que sin cámara ni nada tío se ve súper súper oscuro y esos gemidos no sé por qué que me han recordado a los de un zombie sinceramente típico zombie de Lastofus o de la serie de Walking Dead o de la otra serie que se llama como era de Fears de 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 Walking Dead no creo que tengamos que saltar ahí no porque no como que no nos llega dejar y aquí tampoco bueno igual si eh mira si si que tenemos que saltar aquí aquí me parecía muy alto vamos para saltar no nos han visto que espera que que ha pasado nos han clavado una flecha espera que espérate que no nos han matado no si nos han llegado a matar pues te piensas que era una cinemática quédate vale 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 no creo que estamos sumergidos nos lleguen a ver vale 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 Y un plan de pensar que ya nos vamos a morir abogados, eh Sinceramente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a cerrar, sí Pues tenemos que poner ahí algo en la puerta, eh O un armario, o yo que sé, o algo No puedes llevar más vendas ¿Nos podemos curar? No, o sea, curar, que es de que Vamos a estar un poquito mal de... De salud Dissegurado ya Espera, ¿qué? Eso mismo digo yo, ¿qué? ¿Qué narices? Puedo decidir a separar que justamente ha dicho Vale Por lo menos todavía sigue ahí Funcionando Dentro de lo malo, malo Sigue ahí en... En funcionamiento la cámara ¿Sabes? Vale, vale ¿Funcionar en esto? Vale, no nos dejan interactuar La luz sí que funciona Pero a saber si... Oye, no estoy mal La verdad que estoy viendo esto Con el que podamos meter algo de dinero En cuenta de beber refresco Este refresco que nos... Que nos recupera un poco la salud Sinceramente Joder, tío Una pila ¿Cuánto llevamos? Solo tenemos una Esta, la que hemos cogido, ¿no? Sí Vale Bueno, la que tenemos puesta Que nos quedaría casi Más o menos la mitad Más o menos la mitad Pero... Ahí andará Ahí andará Es que lo que me gustaría Haber podido hacer Al menos Es... Es... Es haber entr... Haber podido entrar aquí Sinceramente Me hubiese gustado Haber podido entrar ahí, ¿eh? Ay, sinceramente Por ahí no podemos... Seguir hasta las puertas Lo que... Ojo Por un todo Esto de aquí O de la señal de... Sit De salida Por un todo Pensa que... Que la sangre O algo Sinceramente Pasa el color tan rojizo Que... Que tiene Sinceramente Bueno, no hay pilas Ni nada No sé si por ahí Tío Seguir por aquí Bueno, igual por aquí No podemos seguir, ¿eh? Pues no, parece que no Espera, ¿qué? Pero no se verá la grabación No es lo que digo Que no nos iba a ver Sí, siempre que venimos hasta aquí Nunca... De todo tipo de grabaciones Que conseguimos Bueno, de todas las... Partes que grabamos Cuando estamos aquí En estas zonas Sinceramente Si es un sueño O algo O ilusión Pues no Como acabáis de ver Y habéis visto también En episodios anteriores Que no se haga a ver Tal cual Lo que vemos Lo que llegamos a ver nosotros Sino que Luego la grabación Que hiciera la grabación, ¿eh? Que se ve como... Bueno, y lo he visto ahí No se ve nada Es como se ve la señal Como si estuviese... Como si estuviese una televisión Sin... Sin señal Sin ningún canal Que se pudiese... Llegar a... A ver... Uy, por aquí Hemos restado No En estos últimos episodios Uno de estos Anteriores episodios A este Me está pareciendo Oír un teléfono O sea... Timbre de un teléfono O por aquí Es como por... Soy como por esta zona Pero... O sea, quiero decir Oye... Cerca No sé, tío No sé No sé Es como por aquí Es como por aquí Pero aquí hemos venido, ¿no? Sí Sí Esto es la zona Esta es la última grabación Que hemos hecho Vale, vamos a cambiar el pilo Antes de subir Que nos quedara nada de batería No, es aquí Suena como aquí Puede ser Igual es aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie Suena 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 como por aquí Es que no sé Es que no sé Que suena cerca Pero a la vez Lejos A ver, que no sé Es que además No encuentro pilas Ni nada, tío Que no estaría mal Que encontrásemos pilas ¿Será este? No Se sigue sonando Pero aún un poquito lejos Pero suficientemente cerca Como para Que lo podamos escuchar Oye, que la vez Se suena más ¿Qué nariz será eso? ¿Qué nariz será eso? Pues habrá seguido Habrá Habrá Desaparecido No importa si Se ha cerrado Esa, ¿no? Ahora no me cío, ¿eh? Aquí no es El teléfono No, o sea No me cío Joder, que justo me ha apagado La puerta Tío, ni una triste pila, ¿eh? Una triste pila Joder, eh Aquí es aquí Ah, no Es que no te va a perder Ha sonado como aquí Pues tuve ese Como si estuviese el teléfono ¿Dónde está? Vale, pues esta es la habitación de ahí Vale, antes de seguir Quiero mirar por esta zona Si lo hacemos Encontrar las pilas Ostras, no No encontramos ni una, ¿eh? Tío, ni Una pila Vale Vale Y por aquí tampoco hay pilas, tío ¿Qué pasa con las pilas? Que no encontramos ni una ¿Qué pasa con las pilas? Joder, tío Joder, no sé qué Qué decir sobre esto Sinceramente Y igual eso Lo que hemos visto antes Igual era este monstruo Este es de la lengua Es de esta lengua gigantesca Joder, ¿qué? Eh Joder Uy Bueno Dentro de lo que Dentro de lo que Dentro de lo que Es más milento O sea Habitaciones Pero ahora estamos Ahora tenemos un pequeño No, 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 no El juego nos ha recargado la peli que teníamos puesto en la cámara. ¡Ya viene! ¡Joder! ¡Joder! ¿Sí? ¿Entonces? ¿A dónde tenemos que ir entonces? ¡Claro que me los pique por favor! ¡Sí! Si tenemos ahí esa puerta bloqueada porque hemos ido esta última vez. Entonces. Ahí está. Aquí está otra vez. Pero no se ha mantenido hace dos intentos. Ahí se vuelve a encontrar. ¡Abrir! ¡Qué rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Si en vez de correr parece que vuela. ¡Joder! De lo rápido que... ¡Que corre! ¿Encontra ahí? ¿Quién se vuelve a encontrar? No tenemos que... Aquí hay una puerta. Pero es que desaparece, ¿eh? Nos tenemos que esconder. Solamente. Espérate. ¿Dónde estamos ahora? Hemos vuelto. No hay nada peor entre los afligidos que la autocompasión. Confío en que no te pierdas... No te pierdas. Que no te permitas... Una satisfacción con un pecado tan femenino. Si los discípulos que te he confiado están hambrientos, doloridos y temerosos... Es porque es la voluntad de Dios. Que han de pagar por sus pecados de carne. De la carne. Te envío toda la comida... Y todo el vino... Que Dios quiere que tengas. Ni una migaja más. He tenido visiones en las que vi como esta plaga empeoraba. Como todo nuestro sufrimiento alcanzaba un punto en el que ninguno de nosotros... Podía aguantar más. Así que... Alégrate. Encuentra consuelo en que pronto llegaremos al centro de este sufrimiento. Y emergeremos en el paraíso eterno. Si no puedes controlar a la gente con la lengua... Recuerre a los puños. Papá te quiere. Y Dios proveerá. Eknoth. Epede. Que será postdata. He incluido una bolsita de las galletitas saladas que tanto le gustan a Nick. Asegúrate de dárselas. Y dile que son un regalo de mi parte. Oye, pero aquí nos quedan unas cuantas que nos hemos llegado a saltar, ¿eh? A juntas, que es a la vez. Ostras. Vale. Oye, a ver, espera. ¿Habrá algo de ojo de la cámara? ¿Una pila o algo? No. No, vale. Tenemos monos y... ¿Qué? Han lanzado un segundo el flechazo, ¿eh? No sé si lo habréis llegado hoy. No sé si lo habréis llegado hoy. No sé si lo habréis llegado hoy. No venís. O sea, entrar, quiero decir. Parece que no. Bueno, levántate. Recuerda que puedes usar mi... Pobre. Para usarlo... Vale, vale, vale. Ojo, pues estamos rodeados, ¿eh? Vale, vale, vale. Tío, pues yo lo que... No, tío, pues está esto. Lo que tengo que ir allá, ¿no? Es un micrófono y alguien por ahí. Tío, esto está lleno de... ¡Ahora están aquí y todo uno de... ¡Joder! 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 Están muertos, tío. Espérate. ¿Para qué pasa? Espérate. ¿Quién ha llenado con las flechas? ¡Uh, tío! ¡Ay! No sé si se habrá llegado a... Guardar la foto. Vale, sí. ¡Eh! ¡No he estado lleno! Dios, tío. Vamos a intentar rodearles o algo. Que no nos puedan... Llegar a ver. ¿Vamos a cerrar esto? Sí. Es una... ¡Joder! Suenan aquí. O sea, suena que... Desbloquear nada. Los micrófonos no están por ahí. Pues están... Parte de aquí. Están por ahí. En aquella dirección. No nos entra lo malo, malo, malo. Pero aquí hay casas. O sea, cabañas mejor. No, sí, cabañas. Pero cerrar esto, tío. Ah, sí, cerrar pone. Vamos a cerrar esto también. Vamos a cerrar esto también. Y demás lanzando... Y demás lanzando... Coño, flotas de... Juego, ¿sabes? Están aquí. Están aquí, tío. Están aquí. Están ahí, tío. ¿Cómo, negro, vamos a salir? Joder. Esperate, que no podemos... Que ahora sé que no puede saltar este tronquito, tío. Cierra, cierra. A ver, de algo... Servirá. No jodas, tío. Pero no es por el taco, tío. No, tío. Es que no sé que me está... ¿De dónde es que estamos dando... Vueltas? Sinceramente. Vamos a tener que cambiar ya de pila. Vamos a tener que cambiar ya de mal estado, ¿no? No sé. No podemos... O sea, trasera por... La parte de arriba. La vaya, quiero decir, ¿eh? Vale, vale. Ni de nada, no me voy a mover por aquí abajo ni nada, tío. A ver. No quiero correr, tío, para... Para no hacer mucho ruido. Por de repente, nos recusamos por ahí. Vale, 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 vale. No conseguimos salir de esta zona, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Cuántos pilas nos quedará? Tres, vale. Vale. Con los pelos, tío. Con los pelos, ¿eh? Vamos a terminar de pasar esto. Atravesar esto y nos curamos. Vale, vale. 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 Me parece que ya no nos quedará una venda, un vendaje. O preferiráis... Decirlo. Vale, vale. ¿Nos quedará ya? Sí, sí, una, solo una. Tenemos que utilizar dos y si no, una cosa va a dar más, lo podemos llevar con un máximo de tres. Y así... Esto podemos llevar a partir un máximo de tres. Si nos tiramos por ahí, nos caemos, nos matamos. Sí, pero por aquí no podemos seguir. Está esta valla y no hay ningún agujero ni nada por aquí abajo ni nada. Nos permite atravesarlo. No, tampoco uno por aquí, por... Este... Este... Este muro de piedras de... Pero no me está... Con el primero está a subir. Bueno, treparo o algo. O sea que... Venimos de aquí... Pues estoy bloqueado, tío. A ver, el tronco, ostras, no... No lo había visto. Yo me he pedido por denar de ver... De veras. Bueno, se van a ir lanzando flechas con fuego, eh. ¡Y nos da de lleno! Dejarnos en paz, ¿vale? Dejarnos en paz, tío. No queremos nada. Tío, no queremos problemas contigo. ¿Pero qué quiero decir? ¡Joder! Bueno, que me he despilado. Y hasta no le queda nada para agotarse. Estas rocas nos han puesto aquí para... ¡Y nos da! ¡Joder! Tío, otra vez lo curamos, ¿no? Y la última venda... Vendaje, o como es por si... Y llamarlo... Que nos quedaba ya gastada, tío. ¿Y ahora? ¡Ahora! 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 ¡Que temor que subir esto! ¡Cállate! ¡Perdadme, eh! ¡No lo había visto! ¡Perdadme, eh! ¡Eh, bien! Por lo menos que nos dan una venda... Vendaje, como por si... Llamarlo... ¡Vale, pobre, pobre! ¡Vale, pobre, pobre! ¡Joder, tío! ¡Nos llega a dar, ay! ¡No, no! ¡Espera, por aquí! ¡Vale! ¡No jodas! ¡Joder, lo que nos faltó, tío! ¡Terminando! ¡No, no, no! ¡Ahorita que llevamos ya aquí! ¡Oye, eso no ha pasado rápido, eh! ¡Nos están enterrando vivos! ¡Eh, tío, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nunca me ha perdido! ¡Suscríbete! Dios No quiero alargarlo Mucho, ¿no? Joder, por nuestro personaje Que encontramos, ostras, yo sé que está llegando a su Tío, bien, ¿eh? Ostras, vale Ahora sí que vamos a ver aquí el episodio por hoy Suscribiros, las de like y compartid Hasta la próxima